Lulú, a ver si abren tantitos o todos juntos. Estamos aquí en Coajimalpa con el alcalde Adrián Rubalcaba, con muchas, muchas vecinas y vecinos de aquí de Coajimalpa. Está la diputada Lulú que anda por aquí. Y miren, estamos inaugurando el puente Chamixto. Es un puente muy importante porque le da posibilidad de entrar a la carretera que va hacia el centro de la ciudad. Para muchas colonias que están en la parte alta, que antes hacían, pues ahora, ¿no? 45 minutos más tiempo y ahora en 5 minutos ya van a estar en la carretera. Adrián, no sé si quieras comentar algo. Y después les enseñamos todos los murales que además Jesús Esteba, el secretario de Obras, pintó en este lugar para que vean qué belleza. Pues muy contentos porque es una obra que realmente se necesitaba muchos años. Se comprometieron algunas autoridades en hacerlo si no se había construido. Y hoy es una realidad, es una obra hecha de primera, con unos murales extraordinarios, como dice la jefa de gobierno. Pero sobre todo la movilidad que va a ayudar a la población de Chimalpa, de Loma del Padre, toda la zona centro de Coajimalpa que se colapsaba con esta obra, sin duda nos va a ayudar muchísimo. Gracias jefa de gobierno. Al contrario. Como le he dicho muchas veces, amor con amor se paga. Y de verdad, se lo agradecemos infinitamente. Porque esto no es un tema de tintes partidistas, sino al contrario, de trabajar en conjunto, en pro de la ciudadanía. Y aquí en Coajimalpa la eligieron usted. Y pues nos está cumpliendo y pues se lo agradecemos infinitamente. Y a nombre de todos los vecinos de Coajimalpa, muchas, muchas gracias. Al contrario, gracias. Jesús Esteba, quiero que vean a nuestro secretario de Obras. Jesús Esteba, ¿dónde quedó? A ver si viene por aquí. Mira, para que vean los murales, qué belleza. Les vamos a enseñar los murales. Miren, esa ya es la carretera de México-Toluca, que baja a Libre. Miren qué bonitos quedaron. Y miren acá de este lado, qué belleza, cómo quedaron los murales. Son murales de mujeres, porque las mujeres en esta ciudad tienen derechos. Ahí están nuestros compañeros de los medios, ahí está el secretario de Inmovilidad, Jesús, que es el autor de este maravilloso puente. Miren también qué belleza aquí. ¡Adiós! Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Buen día. Gracias. Gracias. Coajimalpa, un abrazo a todos. Gracias. Gracias. ¡Cuajimalpa, te saludo! ¡Ada más! ¡Una de pato! ¡Es un almacén! ¡Aquí va a estar contigo! ¡Va a ver! ¡Chimalpa! ¡Chimalpa! ¡Chimalpa!